Debemos aceptarla, como nunca antes. Convertirnos en los portadores de la destrucción que siempre debimos ser. ¡Sí! Siento el poder una vez más. Vengan mis guerreros. Beban de las aguas sus cubas y volverán a nacer. ¡Sí, jefe de guerra! No puedo esperar más. Bueno gente, como pueden estar viendo, este es Grom Hellscream arreglado por mí. Es Grom Hellscream con su main emisive en los ojos, en la calavera, en la mano de ambos brazos. Esas marcas verdes brutales y sus ojos naranjas a full, y también en el Portrait. Como digas. Finalmente. Lo venceré. Lo pueden ver, y con las flores. Jefe, estas criaturas avanzan sin piedad, y sus semidios aún nos acechan el bosque. ¿Cómo podremos derrotarlo? Inútil, cobarde. Nada es invencible. Si queremos vivir, Cenarius debe morir. ¿Cómo mueve la boca? Bueno, los flores también. Si, jefe de guerra. No sé si lo estará en la... con la flotormenta. Si, también lo está. Perfecto. Me faltaría agregarlo en la flotormenta de transformación, pero posiblemente... Bueno, si es como creo que es, ya para cuando este video estén viendo, la descarga va a estar este modelo arreglado. Como digas. Vamos a teletransportarnos a mejorar escenarios, para la cinemática final. Dejaré este modelo para descargar en la descripción de este video. También estaré arreglado mi glitch, si. Como duras y montos, será cargada en brief. Como digas. Finalmente. Pasa Forge. Porque se crea originalmente paraxico, pero se puede poner a los modelos de Reforge, como si fuera una emisiva de Reforge, y se ve brutal. Como digas. Lo pensaré. O sea, a ver con el contrario. Finalmente. Y ahora vamos a por escenarios. Como digas. Finalmente. Lo pensaré. Como digas. Para así ver la cinemática final. Finalmente. Lo pensaré. Los demonios y... El semidios ha caído. Los Walsam. Son superiores. Jeje. Nos volvemos a ver, Grommash. Manoroth. Manoroth. No es posible. Vine para que tú y tus hermanos vuelvan a formar parte de nuestras filas. Si bien le han fallado a la Legión Ardiente en el pasado. Ahora... Volverán a servirnos. No. Somos... Libres. Libres. Estúpida y débil criatura. Yo... Soy la ira de tu corazón. Yo soy la furia de tus pensamientos. Yo mismo te otorgué el poder de sumir al mundo en caos. Y por el vacío infinito. Lo harás. Y después... Y después... Han diciendo que el doblaje latino es malo. Vaya a cagar. Bueno. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya saben. El modelo va a estar en la descripción para descargar. Es exclusivo de Reforged. Así que no me pregunten si funciona en clásico. Porque no. No funciona en clásico. Para el clásico está el Pacorco. Cierran el orto. Dea. Pero... Pero bueno. Sin nada más que decir. Yo soy Framel. Y me despido. Adiós.